Que te olvides de mi amargo sufrimiento Que si en algo me serví me da placer Que es inútil ocultar lo que yo siento Que me importa, fue la mía de perder Que me engañas no me viene de sorpresa Y hace tiempo que lo supo el corazón Que yo misma voy pagando mi torpeza Que me venga de castigo tu traición Que no ves lo que sepulta con tu juego Que no tienes una gota de piedad Que hay amores entregados a los ciegos Que no mueren aunque deje la maldad Que te importa si me ves arrodiada Que en tu vida ya no sabes perdonar Que no sufras como yo tan derrotada Que dejaste porque no supiste amar Que no ves lo que sepulta con tu juego Que no tienes una gota de piedad Que no tienes una gota de piedad Que hay amores entregados a los ciegos Que no tienes una gota de piedad Que no tienes una gota de piedad Como yo tan derrotada Que dejaste Porque no supiste amar